Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les cuento que yo estoy muy feliz de estar aquí en Sala Cita Rosa, que queda en 18 de julio, esquina Julio Herrera y Oves, por Los Raviolis, una banda de rock para padres, madres, hijos e hijas. Y bueno, estoy con Vale y con Gavichu, que me van a contar un poquito de qué se trata esta propuesta, que es bastante diferente a todas las que hemos visto hasta ahora. Es una propuesta bastante fuera de lo común. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy felices de estar acá, de venir por primera vez a Uruguay, a Montevideo. No, ya habíamos venido, pero no como Raviolis, a pasear. Mi vida en las toscas. ¡Qué divino! Cuéntenme un poquito de qué se trata esto, de qué significa esto, de que es rock para padres, madres, hijos e hijas. Mirá, somos una propuesta que nosotros nos reímos mucho de nosotros mismos y de los que nos pasa como mamás y como papás, y eso lo transformamos en canciones. Y eso, llevado ahí al vivo, es los pibes y los padres muertos de risa, divirtiéndose, jugando, y bueno, contando a nosotros un poco las penas y haciendo un poco de catarsis también. ¿Me cuentan un resumencito de cómo empezaron? Casualidad. Lee, se terminó el resumen. No, somos padres de un jardín que se llama Ravioli, y la directora del jardín nos dijo, no nos conocíamos nosotros, y nos dijo, vos, que tocás la guitarra, vos, ¿por qué no se juntan? Y entonces nos juntamos de muy mala gana, porque nadie se quiere juntar por fuera, hacer algo para el jardín. Pero nos salió muy bien, y ahora somos millonarios. Ese es el resumen. Qué divino, qué divino. ¿Quién pudiera tener una historia así en su vida, verdad? Y lo de millonarios sí, pero no nos sale bien. Seguramente les debe salir bien. Han tenido mucho éxito con esto que están haciendo, y bueno, se presentan el miércoles que viene, miércoles 20. ¿Qué vamos a poder ver ese día? Vamos a hacer canciones de nuestros tres discos acá. Porque nosotros este año lanzamos un disco nuevo que se llama Malos Negocios, pero tenemos dos discos anteriores. ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Y hoy no vino la niñera. Así que vamos a hacer las canciones emblemas, los hits de cada uno de los discos, obviamente. Bueno, antes del aire estaba conversando con ustedes, que bueno, me imagino que son todos padres y madres en este equipo. Y me llama mucho la atención cuáles son los temas que tocan esas canciones y esas letras. Son los temas que nos atraviesan todos los días y que un poco cuentan la parte no tan rosa de la crianza. Enumeremos. Hacer la tarea con los chicos. Sí, esa es una. Mandarlos al turno mañana. Nuestro hit se llama ¿Por qué no te mandé al turno tarde? Tiene un video muy lindo que lo pueden ver en YouTube. Véanlo. Hoy no vino la niñera, que es la niñera que te avisa antes de ir a laburar. Se me complicó, no voy a poder ir. Y bueno, ahí tenés que hacer un chino. Sí. El nene que come cualquier cosa y le hace mal. Sí. El nene neoliberal que se quiere comprar cualquier cosa, todo se quiere comprar. ¿Qué más? El macho proveedor que arregla una cosa, rompe otra y incendia la casa con tal de no llamar al especialista. Bueno, así. Los malos negocios. Los malos negocios. Este es su último disco y este es el malo negocio que fuiste a la Tristana Baja y le compraste un hámster al nene. ¿Por qué? Porque te prometió que lo iba a cuidar, que se iba a ocupar, que le iba a dar de comer, que le iba a limpiar el acerrín. Mentira. No se ocupan. Nada. Y el hámster no se quiere morir nunca, ese hámster. Vive ocho años. De eso se trata. Muy bien. De eso, bueno, realmente me parece una temática muy variada, muy interesante, con la que las personas se van a sentir muy identificadas también. Y así que, bueno, vienen dentro del ciclo Jarana de aquí, de la Sala Citarrosa. Ahora, ¿cómo es el tema de quiénes pueden venir? ¿Pueden venir acompañados? ¿Cómo es el tema padres, chicos? ¿Hasta qué edad? ¿Desde qué edad? Es una buena pregunta. ¿Es para la familia? ¿Pueden venir las mamás, los papás? ¿Los tíos pueden traer a los chicos? ¿Los nenes desde los tres años hasta los nueve, te diría? Once también, ¿eh? Sí, depende del nene o de la nena. ¿Los abuelos, que también tenemos? Muchas canciones que pueden disfrutar mucho. Tenemos una canción homenaje especial para ellos y para ellas. Así que, bueno, toda la familia. Y algo para contar es que lo que pasa mucho en el show pasa entre el público. Entonces, no sé, hay canciones donde los grandes le tienen que hacer cosquillas a los chicos. Los chicos le tienen que despeinar a los grandes. Los grandes le hacen caballito a los chicos. Los chicos se sientan a upa de los grandes. Los grandes se sientan a upa de los chicos. Mucho juego, mucha participación. Mucha participación. Y toda esa interacción que sucede es un poco también un resguardo de todo lo que estamos desconectados ahora de los demás. Porque la verdad que con el celu, con el trabajo, con todo lo que hay que trabajar para sobrevivir, con, bueno, la verdad es que es difícil hacerse un rato para tener un tiempo de calidad con la familia. Acá el 20 lo van a encontrar. Van a tener un rato de calidad, de calidez juntos. La van a pasar genial. Se van a ir más contentos. Gabichu, vale, muchas gracias por estos minutos. Seguramente la gente quedó fascinada con ustedes. Tienen realmente mucho carisma. Espero que venga mucha gente a divertirse con ustedes aquí el miércoles 20, el próximo miércoles. Las entradas están en Ticantel y aquí en boletería de aquí de Sala Citarrosa. Así que, bueno, queda hecha esta invitación. De nuevo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, More. Y los y las esperamos el 20 acá en la Sala Citarrosa. A roquearla acá en la Citarrosa. Qué divino. Bueno, podemos volver con ustedes con esta invitación desde Sala Citarrosa con Raviolis. ¡Gracias!